Me pasó una tuca, ya que la mitad vale más que las lucas Pero eso no va a ser que te haga volar la peluca Solo una tras otra, si en tu cara lo escupe No espero que me lo escupas Si uno se preocupa, no espero que me preocupe Escupo rap, no me ocupo de decirte la cosa que está mal Solo subo y subo el volumen para que vos venga a bajar La realidad, debajo de unos cachetazos Estamos en el machete, tenemos machete pa cortarte en pedazos Está muy bueno buscarle el objetivo Escupiste rap porque te hizo mal en el sistema digestivo Vos no sos bueno tirando de un rap nocivo De paz y apadrinando a los que no vienen conmigo El rap no fue por un problema en el sistema digestivo Fue porque active mi sentimiento o mi modo expresivo Y es excesivo, no hay remordimiento, es un modo activo Y vos con cara de bobo, todo dolido No aprendiste de la calle del gueto, no era en el sistema digestivo Falló tu sistema completo Ya no está más lo que piensas que lo hace sin un amuleto No vas a poder rapear ni dar la clase, por supuesto La tiro sin tapujo y voy con el envión Escribiendo el renglón Somos como brujos de reloj tomando envión Un día que pasa, otro día que escribo otra canción No van a entender, esto es lo contrario a traición Lo pueden ver Me dispara sin tapujo Trata de seguir pegándole al arco Con los ojos tapados mientras yo en el full dibujo Ey, ¿lo entendiste vos o lo dedujo? Que es como en el piso, como magia de un esbrujo Es un pelotudo y yo un flow de luxe, de lujo Como un solo de blues, dirijo el ritmo y te rujo Yo que borrajo a carrijo, hijo Como te puedo decir a vos ni te fijo La voz te fajo No me faja, quiero los fajos Capaz que es una sustancia Es un brujo de reloj porque es solo una ilusión Cuando el tiempo no se le da importancia Sacamos los versos de la galera Pero no saca cualquiera Esto en realidad sí es vagancia Ey, yo no me pongo las vendas Mando al mundo a la mierda Fumando mi hierba Y pa' que no se ofenda Pa' que no les mientan A esos que estamos acá Representando lo que es la jerga Ey, ey Por representar lo que es la jerga Es pura mierda Dentro de tu boca Como agua que disuelva Que lluevan Las rimas dentro que se lluevan Que entiendan lo que entiendo Por favor, la nueva escuela La nueva escuela Te voy a quedar bajo mi suela Y vos sacas rimas de la galera Y te vas a sacar la galera En señal de respeto Cuando veas la rima Que saco de mi visera Mi visera es para afuera Quisiera Tiempo Por ahora la cuenta es Tres, dos, uno Replica Jugar ¿Tienes que terminó? Si, ya te cansas de saludar a mí Pero los quiere Salen 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 Sentino en tu cuerpo La adrenalina Que me falla el sistema Es cierto Pero no las rimas Entonces quédate atento Que yo me voy a sacar La misera en señal De respeto al muerto Desde esos bohos Yo de onda te los cuento Ey Yo no me creo tus cuentos Creo que no se mete Porque sos tan pete Se comen el cuento Desde Hansel Gretel Ey Vos no sos bueno Mira la luna de este Que va viajando en galaxias Como el Maddil este Ey Vos mira los ojos de este Que mira la luna También mira los misiles Que van limpiando la peste Que no Quiero mirar a la cara Te quiero ver a los ojos Cuando no me mire Que mis rimas van como balas Y no hay ninguno que vea miles Si lo apiés bien al final no me enojo Si me vas a ver a los ojos Vas a ser un toro Porque está en rojo Están todos evolucionados Yendo para otro lado Tarado Ya ni me enojo Solamente la tinta Que al final no era tinta Que pusiste en el papel Sonó flojo Sonó flojo Si te miro a los ojos Soy un toro y voz de rojo Correcto sos pollo Que acá no hay cuerno Y del infierno rojo Que tengo acá adentro En un cerebro que está medio flojo Medio loco Quizás solo un poco Dando un espectáculo Que significa Si el toro ya está de rojo Al final se lo crucifica Vos no sabés Lo que el rap se significa O sé que en el fondo No te identifica Sé que significa el rap Sé que significa un obstáculo Pero también significa algo Un oráculo Alguien que no busca nada Por dentro de sí mismo Yo no creo en ninguna religión Ni vendo algo que no salga de mí mismo Y si hablo algo que salga de mí mismo Te voy a alargar el rap Yo no sé lo que significa el rap Pero el que no sé el que significa No deja que me deje de gustar Así que sigamos rapeando Que esto va para rato Es un aboroto Pero sos un aparato Es un tremendo rato Que en los cuatro platos No muestra nivel Yo hablo por él Rap Y el rap Habla de él A Dave Dice que tiene un level Que suena genial Llama a tu asiento Y siguen sentándose en el asiento Y se aprenden bien Vos no te sentaste Porque tu mente sola se distrae Y si es un gato es negro Por la mala suerte que te trae Vos otro que no sabe Dentro del verso se contrae Un universo que no es tan perfecto Si es que uno se percata en RAE Seguí siendo supersticioso En este mundo capcioso Seguí discriminando a los gatos Por su color O a la gente por cómo ve Las cosas, la imagen está al revés Todo lo que se esconde dentro Igual al final no lo podés ver No puedo ver como no puedo ver tu respuesta Yo soy supersticioso La fe apesta Ya que lo contrario a lo que él piensa Es solo otra cosa que no es perfecta Y si te pensaste que sos picazo Al final no era una obra maestra Siento un socio en extra Tiempo Tiempo Tierra la cuenta de 3, 2, 1 Réplica pasa cada uno Levanta la mano Aprendíte a bajar No aprendíte a subir Yo te voy a enseñar Lo que en realidad Si es tirar un free Vos te pensás que tenés habilidad Pero eso te va a hacer sufrir Lo siento viene con la de Italia Pero últimamente te conocen por mí Que no saben conocer Y hablan de mí Vos sos un payaso Se dijo gato y negro Eso en la calle un cachetazo Vení Luca Champ pone la nuca Pal churrascaso Vos viniste vos en su reemplazo No, porque no hay discriminación en los trazos Somos blanco y negro Pero lo siento Aprendemos del fracaso Vos seguís aprendiendo de los otros Que dijeron más paso Te pensás que pasaste Pero sos solo otro falso Entre tantos mazos Estoy flasheando Me voy de mambo Que flasheé que pasé Que me veo pasando Y estoy seguro De que vos estás perdiendo Y seguís fracasando Sos un tremendo gato Y no, no es por respeto Ni discriminación Es confianza guacho Es confianza guacho Te mando pal tacho Capaz que me encargo Que lo ven pasando De largo Sigue corriendo Porque no llega a frenar No llega a ganar la competencia Y como no la ganan se va Pasa de largo Y no llegan a verlo No, no, no Ni siquiera pueden entenderlo Una supernova viajando Y vos seguís abajo Dejo intentando Dalandate a la mierda Y rapea a la fiola Que sé que podés Y si no podés Entonces mentiste No mientas ahora La verdad no es lo que deseo Dice que Yo tengo valentía como Perseo Una supernova viajando Y todavía piensan Que esa dan deseo No son de la que Queremos que pedir Que algo pase Pensá lo que creo Trata de cero No ser Pero de cero Empecé Y ahora me ve en frente Mucho más rapero No se le ve Se le ap Pa' que lo entienda vos compañero Todavía no lo entendés No, no entendés Infeliz No es de C Ni lo que So, so, so So solo un prototipo Yo no empecé de cero Empecé de menos veinte En la sube Y ahora le pago el viaje A todo mi equipo No, no, no A ver, te pensás que sos del gueto Lo siento, nego Ya que yo lo que hago No lo repito Lo vivo Aplausos al compañerito Le vamos a hacer un premio Porque le carga la sube al equipo Pero cárgate al hombro Lo que dijo tu compa en el hip hop En el ritmo Y yo pa' los de ese beatbox Entonces ponete la fila O te saco los palpitos Lo final Fuiste del cero Nunca llegaste al cien No me voy a cargar en los hombros Algo que mi compañero hizo bien Porque lo hizo Ya fue Lo dejamos al costado ¿Sabés? No sabés rapear como yo Entonces directamente ni lo intenté El bobo ni lo entendió Si mi compa salgo bien Me subo el peso Y me siento mucho mejor Esa es la onda Lo que tenemos encima Lo que nos respalda Broda Son broda No joda No broma Que a vos como vagón Vienen te croma Vas a quedar en llanto Si tu compañero hace bien Te lo cargas en el hombro Y te sentís orgulloso ¿Por qué no haces lo tuyo? Que eso pesa más Pesa un poco tanto Mientras que yo Lo saco en un sujeto práctico Ante lo tuyo es trágico Podría decirte lo mismo Podría decirlo ¿Por qué no te dejamos en lo tuyo? Es puro chamullo Lo que decís vos Yo solo fluyo Con un síndrome De gran rapero Y si domé Este ritmo Es porque lo prefiero Al final Al final Solo fuiste uno Que se estrello Ya que si no me fijo En lo mío Porque mis metas se superan Vamos a ayudar A que superen la de ellos Vamos a hacerlo Estrechato Pero lo sientes Improvisado Lo que hacen ellos Me tardo Pero al final llego Y les lanzo Miles de tardo Como petardo Encendido fuego Que les bardo Hardcore Lo trae el Mateo Que a este guacho Lo parto ¿Querés carrera? Dale, corre Que me vas a ver Pasar de largo De largo Pero porque te falta cultura Tirar petardo En la época De la pólvora pura Para sacarlo Que pensás Que tenés temperatura Pero está menos diez Ya que hace frío Y lo sabés Pero el calor De mi rima es pura Pólvora cruda Lo mío Bomba sonora cruda Suena oscura Pero lo oscura De la locura Les pone un poco De cordura Que piensen Que sean coherentes Que la flayan de fuerte Que lo intenten Pero estén atentos Que son centenares De rima en tus frentes Este no tiene calidad Lo siento Es una bomba sonórica Pero solo ante el sonido El ciego O el sordo Sabe la verdad Yo cambio el significado Pensá tu realidad Y si sos sordo No sabés hablar Es a callar O que no sos sordo Ni mudo Ni ciego La tenés más fácil Vamos a ver si te rescatás Te despertás Con un top top O con mi hip hop bro Yo no copro Solo maniobro Yo bro Como vos no bra Te sobro Porque acá sobra No, no sobro En la quina Soy clásico Cual vino con Fanta No quiero despertar De mi realidad El sueño me encanta Perfecto entrando Por tu garganta No sé si lo aguanta El peso es mi palabra Peso espesa mucho Y este lo expreso Como este ya ni habla Soy un pendejo Y yo Hasta viejo Voy a seguir con lo mismo Complejo Te canta el sueño Desprestate Pa' llevarlo más lejos Es un salame Dale, votale Pa' que te sientas bien Y digas somos reales Dale, salame ¡Tiempo! No, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, Ty